La Fuerza Necesaria La Fuerza Necesaria Sí, y si alguien fabricara una máquina de tiempo nos sentiríamos más poderosos ¿Máquina de tiempo? El emperador está buscando nuevas formas de motivación Vosotras son las ingenierías elegidas por vuestra capacidad para concluir la búsqueda ¿Pero cómo lo conseguiremos? Eso es todo, aprendiz ¡Gracias! ¡Gracias! Impresionante, muy impresionante ¿Quién está al mato? Yo, me llamo Cristina y soy la mentora que supervisa este proyecto Una máquina para dedicar tiempo a los que nos sentimos solos Buen trabajo, ingenieras El emperador quedará tan complacido como yo Comience la producción masiva para el imperio de inmediato